Aunque muy pocos conocen el término... ...¿sabe lo que es la reduflación? ¿La qué? La reduflación. No. La reduflación es poner menos producto por el mismo precio... ...o incluso subiéndolo un poco. Lleva menos cantidad que llevaba antes... ...te han puesto el tamaño más grande, pero lleva menos cantidad. Una práctica ya detectada en nuestra cesta de la compra. El jamón yo antes venía más loncha, ahora viene el doble menos. Unas cañas de dulce que iban cuatro... ...valía un euro. Ahora vale un euro, pero ahora han quitado una, van tres. Adalena, que viene el tamaño más pequeño, y pagan más. Por ejemplo, esta bolsa de patatas parece que está llena... ...pero si le damos la vuelta... ...en todos los de la limpieza igual. Pero luego te sorprendes, como tú has dicho... ...porque vas a abrirlo y te encuentras con lo justo. Puede ser casi imperceptible a simple vista... ...pero si nos fijamos en los envases... ...vemos unas cantidades algo inusuales. Tampoco tenemos tiempo de mirar todos los envases... ...entonces por eso nos la dan. El contenido de los envases se ha reducido entre un 5 y un 10%, pero se trata de una práctica legal... ...siempre y cuando en la envoltura o envase... ...se indique la cantidad que te ofrecen.